chicos solamente para recordarles que recuerden que pueden realizar la compra de cristales para supermecha champions por medio de la página de valhalla gaming store recuerden les dejo el link en la descripción y recuerden utilizar el código mecameca para un descuento vayan y visítenlos y cuéntenos su experiencia hola qué tal chicos bienvenidos a este un nuevo vídeo para el canal el día de hoy como ya pudieron ver en el título y en la miniatura vamos a estar hablando un poquito de un tema que creo que hasta cierto punto a muchos nos llega a ser de interés no solamente en este juego como lo es por meca champions sino en cualquier otro juego que nosotros valga la redundancia juguemos ya sea de teléfonos móviles de digamos consolas también y juegos de pc porque recordemos que hoy en día el lo que vendría siendo las skins que nosotros podemos utilizar en los videojuegos verás se ha vuelto un mercado pues bastante grande no el cual genera un montón de dinero directamente a todos los desarrolladores de independientemente del juego que ustedes estén jugando porque nosotros realizamos pues quiera que no una inversión de dinero real para conseguir esas skins y sería bueno que en todos los juegos y acá pongo como referencia a league of legends que en league of legends ustedes si quieren una skin para un campeón digamos nos pone directamente el precio de la moneda del juego que nosotros necesitamos comprar con dinero real para comprar la skin no creo que esto también pasa en forma y donde nos ponen un precio y nosotros compramos los pagos con dinero real para comprar una skin sin embargo creo que esto se da más en los juegos de móviles ahora está lleno mucho de lo que son estas ruleta o gacha como se les conoce si ya saben que son estas ruletas en la que nosotros hacemos cierta cantidad de tiradas una tras otra tras otra y si tenemos suerte y podemos obtener lo que vendría siendo una skin verdad de rango alto dependiendo del banner que nosotros estemos utilizando para tirar recuerden que todas estas skins dentro de los dentro de los gacha tienen como que cierta probabilidad de tocarmos y o sea si es una skin de un rango muy alto como actualmente en supermeca champions al menos en nuestro servidor en el americano la clasificación más alta es la ss porque creo que en el servidor asiático de la colaboración que salió con promare hay una clasificación especial para para la skin que salió de ventoros que creo que es sp algo así es como que será super special o algo así pero tiene una clasificación aún más alta que el ss si se dan cuenta acá podemos ver nosotros como las probabilidades que nos pueden tocar de sacar el el premio mayor vamos a decir que sería la skin vamos a ver premium redemption donde donde dice rebate no bueno acá no nos dice cuál es la probabilidad que tengamos de que nos toque no o sea debería de decirnos porque de igual manera podemos asegurar la skin ss hasta el tiro 140 pero recuérdense que si lo hacemos con los tickets prácticamente por cada tiro que hagamos es un dólar entonces tendríamos que dejarnos si tenemos mala suerte como mínimo 140 dólares si nos sale hasta el final si pero si tenemos la suerte que nos salga antes que muchas veces pasa pues podemos obtenerla con un precio pues mucho que menor pero recuérdense que siempre que sale una skin nueva ss como actualmente es el banner de flamenco directamente tenemos que meter dinero si o sea de lo que vamos a platicar también es como obtenerla de forma gratuita pero si es algo como muy reciente porque recuérdense que lo nuevo es exclusivo así como flamenco que actualmente es una de las skins que recién se acaba de agregar como ss para él entonces si o sea hay que meter plata así entonces así acá están las probabilidades no ya le encontré si se dan cuenta tenemos 1% de probabilidades de que nos toque la skin de flamenco haciendo tiros antes del 140 una skin de rango s tenemos una probabilidad del 5% de que nos toque pero recordemos que en el banner nos dice en la parte de abajo que al tiro número 30 nos aseguran 100% una skin de rango s el único problema es que nos puede tocar en este caso pues podría ser la skin de rom la de caramel o ya con muy mala suerte como la que yo tuve haciendo los tres los bueno no fueron 30 tiros tire 10 acá y uno de esos fue una rango s pero fue el lanza bots entonces eso es tener mala suerte y eso es lo que nos podría pasar si en dado caso nos toca una skin de arma ya lo mejorcito sería que nos toque directamente la skin de caramel o la de rom porque son de rango s y de igual manera pues están aseguradas en el tiro 30 que si nosotros ahorramos los tickets pues no hay necesidad de invertir dinero para hacer por lo menos los 30 tiros y doblar un poquito las rodillas y pedirle a dios que pues posiblemente nos pueda sacar sacar la skin s en esos tiros pero si no nos sale pues recordemos que al tiro 140 si o si nos aseguran la skin de flamenco de igual manera nos muestra cuál es la probabilidad de que nos toquen las otras recompensas que pues recuerden si que esas ya son súper altas porque esas van a estar saliendo repetidas si o si entonces esa es la manera de obtener una skin s actualmente en el juego cuando son nuevas recuérdense que la única manera sería con los ticket premium verdad si es una skin nueva recuérdense que podemos utilizar los ticket premium que tengamos guardados pero si es un banner de una skin ss que ha salido previamente tenemos que utilizar los ticket como creo que son memorial si no estoy mal creo que se llaman esos tickets vamos a ver si tengo alguno por acá acá está mira son premium ticket legacy estos tickets nos sirven para tirar en los banners de las skins ss que ya hayan salido antes espero que se estén repitiendo nuevamente y tengamos otra chance de poder tirar por obtener esas skins recuérdense que antes podíamos guardar los los ticket premiums todo el tiempo que hiciéramos aunque salieran nuevos banners guardarlos hasta que saliera un banner por un meca que nosotros quisiéramos si o si entonces ya poder tirarle ahí y poder obtener la skin con una mayor probabilidad porque estamos ahorrando ticket pero al parecer la gente de Supermeca Champions se dio cuenta que hacíamos esto y para hacerlo en gastar plata si o si por las skins que se que vuelven a aparecer sus banners ahora hay que usar estos tickets y si o si pues toca que meterle el dinero nuevamente si entonces recuérdense si es una skin ss que ya salió antes su banner vamos a necesitar estos ticket premium legacy pero si es una skin ss que es primera vez que sale vamos a necesitar los ticket premium si entonces esa es la diferencia entre un banner que ya salió anteriormente con uno que está saliendo recién su skin en el juego entonces si ustedes tienen la posibilidad de meterle dinero de verdad para intentar sacar una de estas skins pues lo pueden hacer yo no se lo recomiendo porque recuérdense que esto no nos da a nosotros un valor agregado no nos da como que este no es un pay to win simplemente son de forma visual que nos da el juego para poder utilizar las skins hay ciertas skins que si dan como un poquitín de ventaja porque tienen como ciertos cambios a nivel físico del mecha que tal vez los pueda hacer muy delgaditos las hitbox cambian entonces eso podría ser pero recuérdense que eso pues ya da mucha suerte si la gente nos está pegando pues igual vamos a recibir daño pero con tiros que podamos tener un poquito de suerte hay ciertas hitbox que si se ven afectadas por las skins pero por el diseño no es que nosotros digamos uy tengo una skin ss ahora voy a estar roto no o sea eso no cambia ahora lo que yo quería comentarles es como obtener una skin de rango ss de forma gratuita entonces recuérdense que nosotros acá en lo que vendría siendo el lucky house tenemos un apartado que se llama highlight store entonces ustedes se dan cuenta acá si nos metemos a chromatic en la parte de acá arriba estamos teniendo el botón de highlight store nosotros picamos ahí en ese botón y nos va a mandar a una ventana donde tenemos ciertas skins que nosotros podemos obtener obteniendo los recursos que corresponden para poder hacer directamente la compra si se dan cuenta acá tenemos el flash pass que ahorita les voy a explicar para qué es tenemos skins de pilotos de algunos mechas si se dan cuenta hay skins de rango ss y luego por abajo tenemos algunas skins de rango ss que ya han salido con anterioridad y que tenemos la oportunidad de comprarlas en esta pestaña para no gastar dinero entonces lo que necesitamos acá para comprar estas skins son los flash points los flash points son ciertos ítems que nosotros podemos obtener por ejemplo si tiramos en un banner de una de una skin ss recuerden que nos van dando puntos para poder comprar dentro de una pequeña minitienda que tiene ese banner por ejemplo ahorita si nos vamos al banner de flamenco y nos le damos acá donde dice premium store si se dan cuenta acá podemos comprar las skins con estos puntos que son acá en este por ser la temática es westward token y estos los podemos utilizar nosotros para comprar las skins acá ya sea la del mecha, la del piloto o la de las armas y si se dan cuenta también podemos comprar el flash pass, chromatic tickets y flash points entonces si nosotros realizamos tiros en esta ruleta vamos a estar obteniendo estos tokens y por ejemplo acá podemos utilizar estos tokens para comprar estos flash points si se dan cuenta yo acá le doy comprar, le voy a dar el máximo, me quedo con uno como recuerdo y compro 6 flash points estos son los ítems que nosotros necesitamos para comprar las skins ss que están en la highlight store si se dan cuenta acá podemos comprar la skin del mecha pero son muchos tokens lo que nos piden y estos tokens nosotros los obtenemos cuando nosotros obtenemos objetos repetidos dentro de la ruleta del, acá directamente de flamenco o sea si a nosotros nos sale repetida un arma, si nos sale repetido el piloto nos va a dar tokens en lugar de duplicarnos la skin y esos son los que nosotros vamos a utilizar para comprar en la highlight store de igual manera, de forma como que farmeable nosotros podemos ir acá en Lucky House y acá donde dice Lucky Ball, recuerden que acá nosotros podemos hacer tiros con oro del juego si el mismo que utilizamos para comprar los mechas y de igual manera nosotros lo podemos utilizar para tirar acá y sacar ciertas cosas si se dan cuenta acá hay muchas skins de pilotos, skins de mechas, emotes, stickers, grafitis entonces que es lo que pasa, que cuando nosotros tiramos en esta Lucky House lo que va a pasar es que si sacamos un objeto repetido nos va a dar flashpoints entonces voy a hacer la prueba acá para que ustedes puedan darse cuenta que voy a tirar para abrir 10 y todo lo que salga repetido me va a dar flashpoints entonces si se dan cuenta estamos abriendo todas las cápsulas por acá y ahí se dan cuenta, miren acá me dio 20, 23, 26, 27 flashpoints entonces de esta manera es como nosotros podemos farmear la mayor cantidad de flashpoints para poder ahorrar para una skin SS en la highlight store entonces acá solamente le damos confirmar y conforme ustedes vayan tirando van a ir farmeando más flashpoints y se van repitiendo los objetos de igual manera hay ciertos eventos que nos ponen por acá creo que ahorita no hay ninguno de esos donde nosotros podemos obtener una tarjeta que nos permite cambiarla por creo que 30 flashpoints o ya sea por skin de armas o skin de los carritos deformados que nosotros si no queremos esas skins de armas o de los carritos podemos obtener 30 flashpoints más entonces cuando nosotros tengamos los suficientes flashpoints podemos comprar un mecha de rango SS acá o más bien su skin pero el único problema es que son muy caras porque están teniendo un costo de... ahorita ya no me aparece porque estas skins ya las tengo pero tiene un costo de 4500 flashpoints entonces cuesta un poquito farmearla pero si por ejemplo a ustedes les gusta mucho la skin de Arthur la de Skylar, la de Hotsteel, la de Andromeda también está la de Hurri y la de Caramel pueden farmear los flashpoints para poder conseguirla totalmente gratuita sin necesidad de meterle dinero de igual manera si se dan cuenta el flashpass tiene el mismo costo que tiene una skin de rango SS ¿para qué sirve el flashpass? el flashpass sirve para que nosotros podamos aumentar de nivel una skin que tengamos ya de rango SS porque recuérdense que las skins de rango SS tienen tres distintas maneras tienen una base, luego la podemos subir de nivel para obtener otra y podemos subirlo de nivel para obtener otra y adicional podemos subirla de nivel con dos flashpass más para obtener una X-Form que la X-Form ya viene siendo como un efecto visual con muchas luces y brillos encima de la skin ahorita si quieren vamos a ver por ejemplo la de flamenco nuevamente tomándola como ejemplo si nosotros nos vamos a la skin nos vamos a dar cuenta que podemos obtener esa skin de la siguiente manera acá en el botón de abajo donde dice X nosotros le picamos y nos va a mandar a esta ventana si se dan cuenta acá aparece el flamenco base que es SS luego su segunda forma y luego aparece una forma en tercer lugar y en la parte de abajo si se dan cuenta hay un flashpass, acá hay otro flashpass quiere decir que para que nosotros podamos subir de rango la skin tenemos que desbloquear la skin primero y luego tener dos flashpass para poder subirla hasta el tercer nivel quiere decir que para llegar a tener esta skin de flamenco tenemos que sacar la skin SS tres veces primero la base, luego si sacamos otra vez la base ya no nos va a dar la skin sino que nos va a dar un flashpass la podemos subir de nivel de la segunda forma y si la volvemos a sacar vamos a tener otro flashpass para llegarla hasta este nivel ahora bien si se dan cuenta en la parte de abajo que es esta parte de acá dice Xform la Xform es un efecto visual que se le agrega a la skin SS y esta solo se le da a las skins SS y a algunas de skin rango S más que se pueden upgradear entonces si le damos en preview se van a dar cuenta que el mecha se llena de muchos detalles visuales como lo podrían ser brillos en este caso flamenco que tiene las banderitas en los picos de su espalda y de igual manera como en los adornos que salen de su cabeza y así varía dependiendo del mecha SS los detalles visuales que vamos a tener con la Xform el único problema para obtener la Xform es que para obtener la Xform si se dan cuenta tiene un costo de tres flashpass quiere decir que nosotros necesitamos sacar otras tres veces la skin SS para obtener la Xform si se dan cuenta tendríamos que sacar seis veces la skin SS y poder upgradearla hasta este nivel para tener el mecha de esta manera es demasiada plata porque si tenemos mucha, mucha pero que mucha mala suerte nos vendría saliendo en más de 700 dólares tener una skin SS con la Xform también podemos farmear los flashpass en la Highlight Store como ya lo vimos pero si se dan cuenta es muy lento porque tenemos que estar sacando cosas repetidas y son 4500 flashpoints, pero si nosotros tenemos paciencia y jugamos solo un mecha no nos interesan otros mechas porque tenemos uno que nos guste muchísimo y solamente con ese jugamos pues pueden farmear una skin SS yo en lo que llevo jugando lo más que he conseguido porque ya les dije yo que estas cuentas directamente no son mías sino que son cuentas prestadas entonces en mi cuenta principal la mía lo único que he logrado es subir a segunda fase un mecha no les voy a decir cuál para que tampoco me identifiquen pero si se dan cuenta si tiene un costo bastante elevado subir el mecha hasta este nivel pero si ustedes se dedican a farmear solamente un mecha de los que les gusta ya saben que en la Highlight Store pueden obtener la probabilidad de desbloquear cualquiera de estas skins SS totalmente gratis si nosotros farmeamos los flashpoints y de igual manera después podemos farmear un flashpass para poder subirlo de nivel y poder tenerlo en su segunda fase entonces actualmente creo que es la única manera que nosotros tenemos de obtener flashpoints ya sea que nos salgan repetidos las cosas acá en la Lucky House también en Chromatic Ball nos pueden salir las cosas repetidas por ejemplo acá si se nos repite bueno acá tengo 5 tiros vamos a ver si me sale algo repetido para mostrarles que se convierte en flashpoints si ven me salió ahorita algo repetido entonces como se repite en lugar de dármelo otra vez me da flashpoints entonces puedo tirar los 5 tickets y ver estos son los stickers entonces por sea o no que se repita no me va a dar flashpoints porque lo que me va a dar es chance de sacar otro sticker estos también que son los cositos para comprar ropa este si es un fondo que está repetido entonces me da 3 flashpoints voy a tirar uno más otro que me está repetido pero ahora solo me dio uno y así podemos nosotros farmear cosas lo mismo pasa cuando tiramos en esta si se dan cuenta en la de Pulsar también podemos cambiar los tokens que nos dan por más flashpoints entonces por ejemplo si ustedes hicieron 30 tiros y tuvieron suerte de que les salió la skin de rango SS todos los tokens que ustedes hayan acumulado los pueden canjear por flashpoints para poder farmear más puntos y desbloquear ya sea el flash más para gradear una skin o para desbloquear una de las que no tengan entonces eso es lo que yo tengo para ustedes el día de hoy de cómo obtener una skin SS para que vean de qué manera pueden subir las de rango para que se vean visualmente más bonitas si tienen dinero disponible y no saben en qué gastarlo pues pueden invertirle yo nunca les voy a recomendar invertir de esta manera en este tipo de juegos porque además de que es dinero perdido porque recuérdense que estas skins no tienen ningún valor en el juego tampoco les dan nada en cuanto a skins y de igual manera si en algún momento el juego quiera que no pues va a pasar con todos los juegos en cierto momento que cierren sus servidores todo el dinero que nosotros hayamos invertido va a desaparecer literalmente todo lo que nosotros invertamos en un juego como este que también es un juego de nicho que su comunidad es bastante más pequeña que otros tampoco es muy rentable venderlas porque he visto muchas personas intentando vender sus cuentas de Super Mega Champions hoy en día porque tienen muchas skins pero no son cuentas que sean rentables comprar por ejemplo el otro día había una persona que decía si es que le metí 4000 dólares y estoy pidiendo 700 dólares como mínimo o sea nadie en el mundo te va a dar 700 dólares por una cuenta de Super Mega Champions lo máximo que podrían pedir por una cuenta exagerando yo diría que si tiene las suficientes skins sería unos 50 dólares como máximo y exagerando y aún así tendrían que tener muchas skins muchas porque hay gente que busca skins en específico si los banners no se repiten como las colaboraciones recuerden que esas no vuelven a aparecer salvo si los desarrolladores deciden hacer la ruleta nuevamente pues la vamos a tener pero de lo contrario no va a ser posible entonces ya saben si ustedes quieren invertirle dinero pues tengan en cuenta que es dinero que van a estar prácticamente gastando y en algún momento pues se va a perder porque el juego pues si cierra sus servidores lo perdemos y las probabilidades de que les compren una cuenta de Super Mega Champions son yo diría que abajo del 5% de probabilidades como mínimo por ahí alguien si tienen una skin que le interese mucho y que no la pudo sacar puede que se las compre pero ya les diría yo que por una skin máximo yo al menos yo ofrecería por ejemplo la skin de Ning que es una de las skins que más me ha gustado que vendría siendo es una que parece de fuego por esta si a una cuenta que tuviera esta skin yo ofrecería tal vez unos 20 dólares por la cuenta pero no más o sea hay 20 dólares y me arriesgo demasiado a que me estafe y que luego le campe la contraseña y me quite la cuenta otra vez entonces no conviene para nada entonces yo soy lo que tengo para ustedes compañeros muchísimas gracias por estar apoyando los videos muchísimas gracias por todos sus comentarios y por todas las reacciones que van dejando por ahí con sus likes en cada uno de los videos y pues ya saben que cualquier recomendación que tengan para videos pues pueden dejarla en la caja de comentarios este creo que fue un video que me pidieron por ahí en los comentarios y por eso lo estoy haciendo para que puedan saber de igual manera pues más que todo para los nuevos jugadores porque pues los que ya llevan mucho tiempo jugando ya saben cómo funciona el negocio y pues ya no necesitamos decirles nada ¿verdad? entonces yo no tengo nada más que agregar me despido soy Mecameca que tengan una excelente tarde y un buen fin de semana hasta la próxima ¡Gracias!